de los casos de dengue. Hay alerta entre las autoridades de salud del país por el aumento en los casos de dengue. Hasta la semana epidemiológica 15 se han notificado más de 28 mil casos en todo el territorio nacional. En Colombia cada día preocupa más el incremento del dengue, pues el 81% del territorio nacional se encuentra en situación de brote y el 16% en situación de alerta. Ante esa situación se recomienda mantener las medidas de prevención que disminuya la propagación de los casos. Estos mosquitos tienen una amplia distribución en el territorio de las Américas, dadas las condiciones climáticas y ambientales que posee la zona. De esta forma, la alerta se emite principalmente para los países del hemisferio sur y consiste en la intensificación de acciones de vigilancia, control y prevención. Ante las alertas la OMS y la OPS recomiendan extremar las medidas de vigilancia ante cualquier incremento de casos de la arbovirosis en este primer semestre del año 2023. Dentro de los síntomas se encuentran dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor muscular y articular, algunos síntomas digestivos como por ejemplo vómito, dolor abdominal, diarrea, manifestaciones hemorrágicas como sangrados en piel y mucosa y algunas manifestaciones en piel como punticos rojos en la piel, brote y picazón. Recuerde identificar los posibles criaderos al interior de las viviendas, lugares de trabajo y escuelas. Algunos de los lugares potenciales son los floreros, materas, pocetas y tanques. La recomendación es lavarlos y cambiar el agua constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!